Escucha esta noticia. El Transporte Público de Nueva York publica señales que amenazan con matar a todo aquel que sea irrespetuoso con las personas trans. La Autoridad de Transporte Público de Nueva York, una agencia gubernamental que supervisa la administración del transporte público, ha colocado carteles que esencialmente amenazan con poner fin a la vida de las personas que sean irrespetuosas con las personas transgénero. ¿Qué tal? Hola Dios te bendiga, nada más quiero hacer un pequeño corte para informarte que los videos de Amor Piadoso, todos los videos que están diseñados para fomentar el estilo de vida familiar bíblico cristocéntrico, van a migrar de canal. Pronto te voy a pasar el enlace del canal donde serán publicados esos videos, donde exclusivamente se tratarán esos temas. Lo segundo que te quiero decir es que si me has escrito por correo electrónico, por favor revisa tu bandeja de spam o de correo no deseado. Es decir, los correos electrónicos que he respondido, muchos de ellos han estado yendo a parar a esos lugares. Y esa es la información hasta ahora. Seguimos con el video. Que una agencia gubernamental financiada por los impuestos de los contribuyentes de aquella nación sea permitida poner ese tipo de carteles que son francamente ilegales porque incitan a la violencia, al odio y todo eso sin ninguna consecuencia que eso sea permitido habla o refleja los tiempos tan peligrosos en los que vivimos. Pero qué interesante, qué interesante y sorprendente porque el letrero dice claramente que no se permite la intolerancia, el odio ni el prejuicio en esa estación a ninguna hora del día, ninguno de los 365 días del año. No se permite la intolerancia, el odio ni el prejuicio, ¿ok? Y luego más abajito en letras chiquitas dice respeten a las personas trans o tus pronombres serán were, was. Es decir, era o eras o fue o fueron. Es decir, esencialmente vas a dejar de existir. Con eso de la falta de respeto a las personas trans se refiere al hecho de que si una persona transgénero ha decidido que la llames por el pronombre personal que esa persona ha elegido. Por ejemplo, si ella ha elegido ser mujer, que la llames ella, dama, señora y viceversa. Tienes que referirte a esa persona con el pronombre personal que ella, que esa persona haya elegido, independientemente de su sexo biológico. Y no hacerlo se tomará como una falta de respeto que pone en peligro tu vida. Pero miren, primero, vamos a poner las cosas en claro. Were y was no son pronombres. Es un verbo conjugado en pretérito. Es el verbo ser conjugado en pretérito. Era o eran, fue o fueron. Así que si van a hacer ese tipo de amenazas tan sofisticadas, cuando menos haganlo de la manera correcta. Aprendan las reglas básicas de la gramática. Pero como en este tiempo todo se vale, no importa si son pronombres o son verbos o son adverbios o lo que sea. Si tú decides que son pronombres, son pronombres. No importa que sean verbos. La gramática no importa. Si tú dices que son divisiones de raíces cuadradas, no importa. Eso es lo que serán. Todo se vale. Esa es la filosofía tan ilógica detrás de todo esto. Es la filosofía tan retrógrada detrás de todo esto, precisamente. Y dicen que los retrógrada somos nosotros. Pero bueno, ¿esto realmente es una amenaza o no? Es una amenaza clara contra la vida. Está incitando. Es una incitación clara a la violencia. Eso es un acto de intolerancia. Eso es un acto de fanatismo clásico. Y dicen que los religiosos somos nosotros. Imagínense si alguna otra organización, si el grupo de cristianos se atreviera a poner carteles que digan, tienes que creer en Dios porque si no vas a dejar de existir. Que por cierto, es cierto. Eso sería un acto de intolerancia aberrante en contra de las instituciones públicas y no sé qué tantas cosas. Eso sería un acto retrógrada en contra de la libertad. Si algún grupo de conservadores se atreve a poner un mensaje de ese tipo con ese tono, se levantarían protestas en las calles y todo ese tipo de desastres que hacen estas personas. Pero la idea detrás de ese cartel, ¿cuál es? Evitar. Evitar la intolerancia, el odio y el prejuicio. Evitar que una persona se sienta amenazada u ofendida por su opinión. Porque esa persona opina que él es hombre o él es mujer, siendo que nació con otro sexo biológico. Pero básicamente la idea es evitar la opresión. Es evitar que esa persona sea ofendida, sea amenazada simplemente por sus ideales. Y todo este movimiento ridículo está tratando de conseguirlo precisamente amenazando, odiando y oprimiendo. ¿Qué es lo que dicen actualmente? ¿Qué es lo que se dice? Si no estás de acuerdo con alguien, eres un intolerante y eres una persona que odia. Claro, siempre y cuando no sean los cristianos, con ellos sí no puedes estar de acuerdo y no pasa nada. No eres ni intolerante ni los odias. Entonces, tú como cristiano no puedes tener una opinión personal, individual, privada, que vaya en contra de la opinión pública. No es que no la puedes expresar, sino que ni siquiera la puedes tener. Te cierran Twitter, te cierran tu canal de YouTube, te cierran Facebook, lo que sea. Entonces, no puedes tener una opinión distinta y te tienes que callar, pero ellos sí tienen permitido violentar la garantía individual de tener una opinión distinta. Y no solo eso, sino amenazarte por tener una opinión distinta. Hay de aquellos que llaman a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Básicamente, básicamente se permiten todas las opiniones, excepto la cristiana. Como la melodía que sacó el grupo de coro de San Francisco, el coro creo que es el grupo gay de San Francisco, algo así se llama el grupo, que dicen que vienen por tus hijos y todo el mundo bien divertido con esa canción. Y si los cristianos sacaran una canción así, venimos por tus hijos, ¿qué harían? ¿qué harían? Mira, hermano, hermana, lo mejor de todo esto es que nuestra redención está cerca. Cuando veáis estas cosas, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Vivimos en un mundo que se goza de reírse de lo que es bueno, goza de burlarse de todo lo que es verdad. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Y esas personas, esos cristianos tibios, hermanos, y todas esas personas, hermanos, que están con un pie dentro del cristianismo, que no están seguros de si todo eso es real, todo lo que se dice es real, ve las evidencias. Todo se está cumpliendo. Los tiempos son malos, hermanos. Más que temor, más que enojo, nos debe de llenar de gozo, de gozo de ver que nuestro Señor está cerca. Y esas personas que están con un pie dentro del cristianismo, decídete de una vez. Crea en Cristo. ¿Quieres ser rebelde? ¿Quieres ser una persona? ¿Quieres ser una persona contracultural? ¿Quieres ser rebelde? ¿Un verdadero rebelde? No como esos maleantes que salen a las calles a protestar por quién sabe qué cosas haciéndose pasar por feministas y no sé qué cosas y terminan haciendo mucho daño a la propiedad privada. ¿Quieres ser un verdadero rebelde? Cree en Cristo. Créeme, vas a remar contracorriente. Y créeme, te va a llenar de gozo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¿De dónde siguen esas personas se convirtiendo en tu corazón?ен Jesús, 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 Jesús. ¿Reconaderos al tenderno terror? ¿Serael, Jorge, Martín y